No es la primera vez que venimos a Córdoba, ni será tampoco la última, porque en Córdoba tenemos mucho que aprender. La central genética Alicante en Sahagún, la ganadería JM, la victoriana en Cereté, la bufalera Flor de María, la ganadería Pensilvania en Montería, la ganadería AgroEures en San Carlos, Francia Lusitania, la hacienda Santa María y AgroSavia. A todos un gran abrazo ganadero. La Gira Técnica Ganadera Nacional 2023 nos indica que hoy le hablemos desde acá, la bufalera Flor de María, que desde el año 2011 viene trabajando en el mejoramiento genético de la raza murra y en la producción de leche teniendo como base el pasto, en un sistema sostenible enfocado en el bienestar animal. Esta ganadería se destaca también por el uso de herramientas tecnológicas que le han permitido tomar decisiones basadas en parámetros productivos, como la producción de leche, el peso al destete, la reproducción y la longevidad, lo que les ha permitido el mejoramiento genético a través de los años. Veamos detalladamente por qué la bufalera Flor de María es otro caso de éxito del Departamento de Córdoba. Bienvenidos a la familia Bufalera Flor de María. Soy María Andrés E. Fuentes y estoy muy emocionada de darte la bienvenida a nuestro equipo. Trabajamos en conjunto para hacer crecer, desarrollar e innovar nuestra empresa. Mi nombre es Juan Francisco E. Fuentes, apasionado por el campo, soy el mayor de cuatro hermanos. Somos la cuarta generación ganadera de la familia, actividad iniciada por mis bisabuelos, tanto paternos como maternos. En Bufalera Flor de María mantenemos una mejora continua, trabajando con energías limpias, produciendo leche a pasto en un sistema sostenible, enfocado en el bienestar animal. Apoyados de herramientas tecnológicas, en las cuales nos permiten tomar decisiones basadas en los parámetros productivos, aportando siempre al agrocolombiano. Estamos en Bufalera Flor de María, que está ubicada en el municipio de Montería, Departamento de Córdoba, en Colombia. Bufalera Flor de María nació en el año 2011. Esto nació por una deuda, y en esa deuda que tenían una persona con nosotros, me dijo, yo le puedo pagar, pero si me recibo unas búfalas. La geografía y el tipo de la tierra, es una tierra húmeda, se prestaba para tener estos animales. Afortunadamente recibimos estos búfalos. Cuando arrancamos con los búfalos, fue mi esposa la que en principio tenía el control de la leche. La verdad, yo no le veía negocio a esto por ningún lado. Y ella me ha mostrado las cuentas de las producciones de la leche, a como estaba vendiendo la leche. Y yo dije, hombre, este negocio está como muy interesante. Empezamos a trabajar con la parte genética, a mejorar toros. La que perdió en todo este negocio fue mi señora realmente. Ella fue la que se quedó sin la plática de la leche. Conociendo a los búfalos, nos permitió ver las bondades, las capacidades de transformar y de producir. Teníamos una explotación con vacunos, la cual fuimos descartando. Hoy somos 100% búfalos, todo leche de búfala. Nuestro modelo de negocio se basa en producir leche de búfala a pasto. Trabajamos con un solo ordeño diario, con bucerro. Para este momento estamos en promedio en 155 búfalas en ordeño. Aquí le voy a explicar el manejo diario de ordeño de Flor de María. Pues se inicia a las 4 de la mañana trayendo las búfalas. Empieza un lavado. Después que se hace el lavado, todas las búfalas pasan a un corral de espera. Donde, pues por buenas prácticas de manejo, le tenemos unos cepillos. Últimamente tenemos unos deslizadores, para que ellas tengan mejor subida. Van subiendo a la sala de ordeño, donde comienza con los muchachos, que son los ordeñadores, el proceso del ordeño. Después salen las búfalas por unos lados, donde van a estar las búfalas con sus crías. Ahí se encuentran ellas, se hace un estímulo con la cría. Y dependiendo de la edad con la cría, pues se determina si la búfala se va con la cría. O ya la cría coge para su portero, la búfala coge para su portero. En nuestro proceso evolutivo, arrancamos con producciones alrededor de 3 litros promedio año. Hoy estamos en 5.7 litros de producción promedio año, con un solo ordeño y con cría. En nuestro crecimiento productivo, hemos pasado de 87.000 litros a 350.000 litros en el año 2023, en producción anual de leche. Recordando que las búfalas tienen una estacionalidad tanto productiva como reproductiva. Lo vemos en este momento. Al día de hoy estamos en una producción o en un periodo productivo de receso. O estamos como en esa etapa en la que estamos en menor producción. Y vamos a empezar ahora lo que sigue septiembre, octubre, noviembre hasta diciembre, enero, febrero, que son los picos tanto de producción como de reproducción para nuestras búfalas. Damos suplementación en verano, solamente 2 kilos en las épocas más críticas, para darle un poquito de condición a las búfalas. Y en época de invierno estamos trabajando con un kilo de concentrado, que es lo que estamos suplementando. Aparte de las sales proteínas, que son formuladas en base a análisis dermatológicos que hacemos de los pastos. En Búfalera Flos de María manejamos tres variedades de pastos. El más predominante es el Langlington y Pará. Por la zona en que estamos, que es zona baja, se ha venido implementando estrella mejorada, para tener mayor carga por hectárea en animales. Entonces por eso se ha venido implementando la estrella mejorada. Nosotros aquí tenemos el hotel de 36 búfalas, en 12 potreros. Dos días de ocupación y 22 días de descanso. En la finca, el empleo que se genera, todo es empleo formal. Es muy grato para nosotros poder decir que producimos con empleo formal. Tenemos un zootecnista de planta, tenemos una médico veterinaria que nos hace el control sanitario y tenemos además profesionales que nos asisten en el tema del manejo genético. En Búfalera Flos de María, hace tres años, comenzamos a trabajar el tema de reproducción por inseminación artificial. Y desde ese momento tenemos ingreso al lato reproductivo, una cantidad importante de novillas, que las producimos nosotros mismos, nosotros sacamos nuestros reemplazos y tenemos unos parámetros muy puntuales, que deben cumplir nuestros reemplazos para poder ser parte de ese dato reproductivo. Nosotros tenemos una edad al primer servicio efectivo de 23 meses y una edad al primer parto de 33 meses con 530 kilos de peso. Con eso somos rigurosos en el tema de entorar con peso y edad adecuados, que es lo que nos garantiza finalmente tener esos indicadores. Igualmente, y a partir de ese parto, tenemos unos intervalos entre partos que se pueden considerar buenos dentro de las ganaderías en general, ya que entre primer y segundo parto nosotros tenemos un promedio de intervalo entre partos de 433 días y de ahí en adelante, entre parto y parto, viene disminuyendo hasta lograr en los partos más productivos, que son 4, 5, 6, un promedio de intervalo entre partos de 380 a 390 días. Hacemos una selección de reproducción de hembras que tengan un periodo de espera de 60 días, que tengan una buena involución y a partir de ahí logramos que nuestra reproducción se dé en promedio a los 96 días posparto. Es decir, nosotros en promedio todo nuestro dato reproductivo tiene un intervalo entre partos de 401 días, contando las novillas que ya les mencioné y contando también nuestras búfalas de más edad y con más partos, que alcanzan 8 o 9 partos. También en Bufalera Flor de María nos enfocamos en entregar unos destetes de calidad, puesto que también estamos en el mercado de la venta de reproductores y venta de hembras de levante. Entonces, enfocamos también esfuerzos en sacar unos muy buenos destetes, lo que para este año nos representa un rubro importante. Y estamos en un destete de crías en ordeño, en un promedio de 196 kilos a ese destete. Bufalera Flor de María también hace una importante selección, porque contamos con un nato que es 90% mestizo, pero estamos trabajando con asociación y demás en esa absorción hacia la pureza del murra, que es la raza que para nosotros nos representa mayor importancia por sus condiciones de resistencia, sus condiciones de adaptabilidad y porque es la raza para nosotros predilecta en producción. Con base en esto tenemos toros puros, trabajamos toros puros de buena genética, tenemos 7 reproductores con los que trabajamos nuestro bato, todos son con registro y de ahí hacemos una selección de hembras, esa selección la basamos en el único y más importante factor para nosotros, o indicador para nosotros, que es la leche interparto, que es la leche que nos factura cada búfala, cada individuo como tal, en periodo productivo y no productivo, que finalmente para nosotros es lo más representativo. De ahí de esa selección es que hacemos unos cruzamientos o hacemos las programaciones de reproducción una por una, verificando que, primero, esa selección del factor o del indicador de leche interparto, segundo, teniendo en cuenta las clasificaciones lineales, que ese es el segundo factor importante para nosotros, y tercero, teniendo en cuenta las consanguinidades. Por último, verificamos que sean búfalas que nos den a nosotros una condición de uniformidad dentro de todo el ato, porque finalmente a lo que apunta Flor de María es, ya tenemos muy buenos promedios, tenemos el componente genético importante, entonces ya a lo que apunta Flor de María es en unos años a estandarizar o a uniformizar el ato ganadero. Tenemos unos estándares muy altos para clasificar nuestros animales basados generalmente en índices, reproductivos y productivos. Estos son los que hacen, nos dan los parámetros para seleccionar nuestros animales. El aspecto más importante que tiene Flor de María es el control de los datos, y eso es lo que nos permite tener una información histórica y nos permite hacer también proyecciones y control. Flor de María tiene registros desde su nacimiento, lo que nos ha permitido ver el crecimiento que hemos tenido hasta la fecha de hoy, donde hablamos de un 15% en producción anual de leche, que nos representa a nosotros los 350 mil litros que entregamos al año, a la fecha de hoy. Lo que nos representa también los crecimientos de alrededor del 8 al 9% en pesos, al nacimiento desde el 2017 hasta la fecha de hoy. y asimismo los promedios. Controlamos todos los pesajes de leche y nos permite darnos cuenta de los crecimientos de alrededor del 4% en ese promedio de leche año tras año, lo que hemos mejorado en número de búfalas, en inventario de vientres y en condiciones de manejo que nos han permitido eso. Y en leche interparto hemos visto una evolución importante a través de los años, hemos venido registrando desde el 2017, crecimientos en ese indicador, que para nosotros se vuelve el indicador top de selección. Hemos registrado unos incrementos del 7 al 8% también en ese indicador individual por búfalo. También hablamos del precio de la leche, que hemos logrado un incremento importante en este rubro. Desde que se comenzó la búfalera, cuando comenzamos alrededor de los 900 pesos por litro, hasta el día de hoy que hemos tenido, gracias a las condiciones de calidad de leche y bonificaciones, unas ventas de litro de leche superiores a los 3.200 pesos. En Bufalera Flor de María trabajamos con energías renovables. Captamos energía solar, que es la que utilizamos en todo nuestro proceso de consumo de energía en la sala de ordeño. Hemos establecido en las praderas unos corredores biológicos, como los que observamos aquí a mi espalda, donde hemos sembrado árboles que nos ayudan a conservar el suelo y especialmente en verano no botan la hoja. Hemos combinado esto con árboles que también tienen fruta para que nos ayuden en la conservación de la fauna. Aquí observamos las búfalas precisamente con la sombra, que es fundamental para estos animales. Preservamos también las aguas, como se puede observar con la sombra que dan, para tener humedad, que es fundamental en el mantenimiento y en el manejo de nuestros búfalas. La experiencia en Bufalera Flor de María es muy buena, es muy gratificante. ¿Por qué? Porque se hace el ejercicio económico, se hace el ejercicio financiero, se muestra cuáles fueron los orígenes de la empresa para efectivamente ser una líder a nivel nacional y a nivel de Sudamérica en genética bufalina, que es lo primordial. denotando y mostrando la importancia de cada proceso, el ordeño mecánico espectacular. Definitivamente cada proceso está muy bien desarrollado. Este tipo de actividades son muy importantes para nosotros como pequeños productores, como medianos productores, porque tenemos un referente, un referente a nivel nacional y a nivel de América, en producción, que es lo más importante y fundamental, en innovación. No tenemos la capacidad económica para comprar los equipos que se tienen acá, pero tenemos la capacidad de tomar tecnología ajustada a nuestros recursos y a nuestros presupuestos. La ganadería y toda actividad es de copiar, de escuchar, de mirar, de aprender. Y esa es la posibilidad que tenemos en una gira de esta calidad. Desde que Fedegan nos invitó a la gira ganadera, tuve mucha expectativa con la finca La Flor de María, porque no tengo conocimiento en búfalos. Y hoy vine a adquirir cómo es el manejo de ellos, la mansedumbre de ellos, porque tenía algo muy equivocado sobre ellos, que eran muy ariscos, muy bravos, de mucha fuerza. Entonces no podían tener docilidad. Y hoy me di cuenta de que sí se puede aprender de los que saben. Me gustaría que cada vez fuera más concurrido y vinieran de muchas más partes de Colombia. Ya que esto solamente es una vez en el año. Y es satisfactorio y demasiado importante lo que uno adquiere aquí conocimientos para usted aplicarlo en su región, en su finca, con sus vecinos, en su vereda, en su departamento. Flor de María, desde el aspecto sanitario, también es una búfalera que ha trabajado durante los años. Por eso es que hoy, en el momento, somos un acto certificado como libre de Bruselas y tuberculosis. Gracias a esos procesos sanitarios que se han llevado, obtuvimos la renovación y así hemos venido, año tras año, logrando esa certificación. El 10% del área de nuestra finca ha sido toda sembrada y cada año vamos aumentando estas áreas. La idea es que en el 2025 tengamos más o menos un 20% de nuestra área de la finca toda en vegetación. Hoy les damos la bienvenida desde la ganadería Pensilvania. Esta es una de esas empresas especiales ya que cuenta con mucha tradición y mucha historia. Fue fundada en 1900 por el señor Adriano Vega y desde esa época ha hecho un aporte invaluable a este sector productivo no solo en el departamento de Córdoba sino en todo el país. Se destaca por el manejo del ganado Brahman rojo, Brahman gris y negro y el uso de buenas prácticas de sostenibilidad. Es tanto que cuenta con una reserva ambiental de 208 hectáreas de bosque. La Hacienda Pensilvania Estamos en la Hacienda Pensilvania en el municipio de Montería. Mi abuelo arrancó en 1900 en el año 1900 de 14 años después en el año 40-41 trae los primeros ejemplares de Texas que se los vendió un amigo de él que era de de la ganadería Hodgins muy famosa porque fueron los creadores o los que inventaron el ganado Brahman en el mundo. Entonces desde el año 40-41 mi abuelo empezó a traer genéticas de esta ganadería y pues al pasar de los años fue adquiriendo de otras ganaderías también. En el año 60 muere mi abuelo y toma la rienda de la ganadería mi papá que tenía 22 años en el momento. De ahí mi papá pues sigue innovando importando ganado y utilizando semen de los toros americanos mejorando la genética que tenían en su momento. Mi padre muere en el año 2012 y de ahí pues seguimos ya los hijos con su ganado. me pasaron un legado que es trabajar el ganado puro aprender más o menos cómo es el negocio y tenerle amor al ganado. Mi papá era un enamorado del campo de su ganado y de cualquier ganadería pues de sea de la Hela o sea de cualquiera nunca tenía egoísmo él era muy ¿cómo se dice? que le gustaba ayudar a la gente entonces ayudó mucho a países centroamericanos como República Dominicana Panamá Costa Rica Guatemala Honduras México Colombia y en varios países de Suramérica Brasil Venezuela hasta la Argentina trajo mucho semen de los toros de él los vendió a muy a un costo muy razonable para que fueran asequibles para todos esos ganaderos nosotros tenemos ganado Brahman blanco Brahman rojo y Brahman negro el Brahman negro arranca desde 1952 de un toro que se llamaba Bango que adquirió mi abuelo de ahí a la fecha son muy poquitos los toros negros que se han utilizado y ellos por la genética que tienen siguen saliendo negros negros sardos pintados o alguna que otra vaca pinta rojo o blanco depende de lo que uno le ponga el rojo y el blanco si ya ha sido un ganado que hemos siempre también utilizado el ganado negro ha gustado mucho para la lechería porque son muy longevas y de buena habilidad materna aunque nosotros siempre tanto el blanco como el rojo también lo hemos escogido siempre genéticamente por ser de buena habilidad materna lo importante también en el ganado es trabajar con buenos números y buscar animales que sean eficientes tanto en la producción de carne la producción de leche y en producción en tener animales que sean fértiles la genética nosotros la manejamos seleccionando pues las mejores vacas de la ganadería y utilizando mayormente toros americanos pero últimamente hemos usado toros de nuestra ganadería que nos han brindado un desarrollo y una producción muy buena inclusive a veces mejor que muchos toros americanos que hemos usado y nos ha dado mejores animales para pista como para potrero tenemos una pesebrera que es donde mostramos los animales que van a feria en el establo nosotros seleccionamos los mejores animales muchas vacas de potrero seleccionamos las crías que estén en mejores condiciones y le veamos proyección para ya sean pistas o para utilizar en nuestra ganadería para mejorarla y brindar también a otras ganaderías la opción de trabajar con nosotros de manera que vean los resultados nuestros y les podamos ofrecer nuestra genética ya sea con embriones realizando transferencias de embriones en conjunto y vendiéndole también nuestra genética ya sea en semen en ovillas en toros de potrero mi papá y yo seleccionamos todos los animales que van para establos la ayuda externa pueden ser veterinarios de pronto que una vaca está difícil al parir o cualquier tipo de cosas extrañas que ahí sí llamamos a veterinarios que vengan a la finca y nos colaboren con esos temas pero la selección de genética y de animales para pista y para feria los escogemos entre mi papá y yo pero el negocio como tal son los animales de potrero que es donde está el grueso de nuestra ganadería ahí se venden toros y se venden novillas a veces o también vendemos embriones conectados de las mejores vacas nuestras entonces siempre va uno ayudando también en genética al campesinado y a todos los clientes nuestros de la ganadería todo animal que ha sido tratado genéticamente mejorado a veces tiene un costo que hay gente que no quiere pagar eso no es pagándolo es mejoramiento genético para mejorar tu ganado también y eso se se compensa cuando empiezas a vender teneros comerciales casi el 100% de la genética va a la comercial entonces cuando tú sacas un ternero que pesa más que cualquier otro que compres ya eso es un valor agregado que se lo pasas al cliente comercial mucha gente pues no le dedica el tiempo o quieren resultados inmediatos cuando la ganadería es algo que es trabajo duro y de paso a paso pero ahí cuando uno pues se esfuerza y hace las cosas bien y ve el resultado en los trabajos uno cada día se va enamorando más de pues de ese trabajo que va haciendo uno y que va viendo los resultados en la ganadería y en todo nosotros siempre hemos tenido varios campeones nacionales y campeonas nacionales estamos como se llama siempre produciendo animales no trabajamos tanto número de embriones porque eso es costoso y pues hay que ser como se llama como equilibrado en lo que uno pueda vender y no si uno tiene la facilidad pues pero igual con los trabajos que se van haciendo siempre va uno mejorando genéticamente en su ganadería y en la de nuestros clientes también nosotros hemos trabajado énfasis bastante en lo ambiental en la finca hemos trabajado mucho en mantener un equilibrio pues en el año 98 aproximadamente teníamos una extensión de tierra pues en las montañas que teníamos un inconveniente que se erosionaba por lo cual se decidió hacer una reforestación para convertirla en una tierra apta para seguir ejerciendo pues la ganadería y aprovechar pues cada cada sector pues de de la finca que sucedió que con el pasar pues del tiempo se fue convirtiendo en un ecosistema conocido como bosque o bosque nativo y que fue atrayendo en el tiempo diferentes especies y que convirtieron de este un refugio dentro de inmensos pastorales pues que hay aquí en esta zona pues del departamento aproximadamente en el año 2017 sentimos pues presencia de animales ya bastante pues grandes que no eran comunes aquí en este sector como grandes felinos como el puma por lo cual se trajeron unas cámaras de sensor de movimiento y empezamos pues a hacerle seguimiento a todas estas especies pues que que se encontraban en este hábitat pusimos varios duramos meses y meses tratando hasta que vimos con el donde ellos cruzaban más donde pasaban más los animales y nos encontramos que había puma ocelote zorro bayo zorro batón yaguarundí que no sabía que existía una especie como un puma más delgado larguísimo pero de los felinos también ñeque chigüiro y distintas especies de aves también ¿qué hacemos con esto? entonces nos hemos dedicado a cuidar a no dejar que la gente se meta a matarlos ni nada sino que hemos cuidado el medio ambiente esto es un aspecto importante para un propósito que tenemos y es convertirnos en una ganadería sostenible y uno de los puntos importantes es la conservación de los bosques nativos entonces eso nos ha parecido súper importante y hemos querido dar fuerza pues en el tiempo con la cbs nos han guiado más o menos en todo esto entonces nos han traído expertos en pelinos en todos animales entonces ya desde varios años atrás venimos área de protección de animales nosotros mismos tenemos acá y soltando ellos nos dan ocelote morrocois culebras zaino acá tenemos una población grande de monos aulladores entonces si en algo nos faltó por no saber es sembrar más frutales porque hay muchos pájaros qué hay para un futuro pues ya darle a conocer a la gente vamos a hacer senderos entre los bosques la visión que tenemos de cara al futuro es tener algo mucho más estructurado y no solamente ejercer la ganadería y conservar pues la naturaleza sino de convertir esto en un proyecto turístico ecoturístico de la región que de hecho ya hoy en día hemos tenido un reconocimiento y ya hay organismos ambientales que de hecho vienen y liberan pues animales aquí en la finca y para nosotros eso es motivo de orgullo entonces pues esa es la visión el día de mañana no solamente tener actividades como las que tenemos hoy que es el senderismo o el avistamiento de aves sino también en kayaks en nuestros recursos hídricos que tenemos una represa pues de muy buen tamaño donde se pueden desarrollar diferentes actividades en las que se puede apreciar la naturaleza y también pues proyectos hoteleros ecológicos en las montañas y así aprovechar pues cada espacio de la finca y tener algo mucho más estructurado y articulado entre nuestro ejercicio que por tradición que es la ganadería y la naturaleza ese es el compromiso que tenemos tener una ganadería sostenible hoy en día aprovechamos por ejemplo el estiércol de los animales para hacer un compostaje que es utilizado para abono de los pastos o de pequeños cultivos que se realizan aquí en la finca como el maíz que ese es otro punto importante para una ganadería sostenible y es que nosotros mismos producimos gran parte de los alimentos que se le brindan a nuestros animales de establo por ejemplo que es el silo la gira me ha parecido muy importante sobre todo por todos los conocimientos que uno puede adquirir en las diferentes fincas que hemos visitado adicionalmente hemos aprendido muchas prácticas ganaderas que se pueden implementar en la finca y pues conocer estas tierras cordobesas que son tan tan lindas tan productivas pues nos lleva a querer mejorar nuestra ganadería e implementar todo lo que hemos aprendido esta ganadería en particular nos parece muy importante todo el tema del desarrollo que han toda la historia todo el tema familiar que han implementado donde generación tras generación han venido mejorando tanto la genética como las instalaciones de la finca adicionalmente todo el tema ambiental y el desarrollo ambiental que han implementado aquí que han desarrollado a lo largo de los años es algo que debemos tener en cuenta todos los ganaderos y sobre todo a futuro tener en cuenta que el tema ambiental cada vez se hace más importante y eso es algo importante y de resaltar en esta finca saber que definitivamente uno tiene que tomar ese el riesgo y fijarse un rumbo y un norte y tomar el camino y decidirse para finalmente lograr una ganadería como estas que son ganaderías productivas sostenibles en el tiempo entonces pues esos son los principales temas que me llevo para mi ganadería me gustó mucho el tema de perdurar en el tiempo entonces si nos adaptamos al mercado podemos saber hasta donde prolonga nuestra empresa ganadera y más ahora cuando tú tienes aquí que van cuatro generaciones entonces creo que una de las definiciones de sostenibilidad es el compromiso de una generación consumir sus recursos pero con el compromiso de dejárselo responsablemente a la otra generación y creo que han hecho un trabajo excelente en ese sentido y es una enseñanza para nosotros hacia nuestro legado o los que recibimos de nuestro padre también llevarlo a un siguiente nivel sorprendidos acá que en Colombia hubiera una tradición ganadera de cuatro generaciones en 1900 han pasado un siglo y 23 años más y todavía están en el tiempo entonces eso quiere decir que han hecho un trabajo desde el pionero sorprendente y felicitarlos y felicitar también a Fedegán por traernos una ganadería de esta e inculcarnos en nuestro mente que podemos hacerlo y podemos hacer algo a través del tiempo que es lo más importante que lo hace perdurar a uno en el tiempo el amor por el campo el amor por el ganado la verdad es que cuando se le tiene amor es cuando a uno se le muere un ternerito o se le parte un ternero y le duele a uno y esperamos que las generaciones más jóvenes sigan este legado porque yo conozco ganaderías que cuando se muere la persona que le puso amor a los poquitos tiempos se acaba todo tapamatadero manda las vacas y todo